Con el acompañamiento, sin igualidad, el maestro. Con el acompañamiento, sin igualidad, el maestro. Con el acompañamiento, sin igualidad, el maestro. Porque sin ti. Con el acompañamiento, sin igualidad, el maestro. Con el acompañamiento, sin igualidad, el maestro. Con el acompañamiento, sin igualidad. Con el acompañamiento, sin igualidad, el maestro. Con el acompañamiento, sin igualidad. 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 En fin, vamos a cantarles con todo cariño a esta canción. Con el acompañamiento, sin igualidad. En la acompañamiento, sin igualidad. Con el acompañamiento. Con el acompañamiento, sin igualidad. Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no me extraño cuando canto tu canción No me hace falta el deseo a quien nunca más Quisiera verte una vez más para decirte Que aún todavía no tiene canso Si me tenías Muy buena suerte No te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta el deseo a quien nunca más Quisiera verte una vez más para decirte Que aún todavía no tiene canso Si me tenías Si me tenías Quería Comprenderás que El poder Cierro Cambiar Cambiar La cantidad Por fantasia Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta el deseo a quien nunca más Quisiera ver con la espalda para decirte que aún todavía no tiene caso si me temía. Y buena suerte.